Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Sibonfranco Más grande fue su resultado Su mamá se lo decía, Sibon no vayas al baile Y Sibon le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarme tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Sibon llegó al baile, te dirigí a una reunión Todos los saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Que ya las redes se leó Como a las dos de la tarde, yo principio a la cuestión Cuando con pistola en mano, Arián bailó en locasor Conecimos su compadre Y mente lo asesinó Como a los tres días de muertos, los Martínez fallecieron Decían en su novelario Quien se encerra en un misterio Porque él mató a un compadre Quiero ofender Quiero ofender al eterno Mataron a Sibonfranco Que da buen callo de trabas Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Simón Blanco se llamaba